Con este evento se pretende promover la innovación y creatividad en el procesamiento de las semillas de cacao, con el fin de captar mayores ingresos. A nivel nacional se realizarán 19 festivales. Siendo pues este cultivo muy importante de nuestro país, parte de nuestra identidad, bueno, en estos festivales se van a premiar, ¿verdad?, a todos esos emprendedores que realizan transformaciones en diferentes formas, bebidas, dulces, también productos cosméticos, también habrá reinas del chocolate, ¿verdad?, en todos estos festivales departamentales y una premiación de los tres mejores productos el día pues nacional que se va a realizar en el mes de junio acá en Managua. Los parámetros que se evaluarán son la creatividad, presentación y calidad del producto. Nuestro postre que acabamos de lograr se llama lava volcán, lo que es ese pequeño volcán que miramos ahí, nuestro Sacher es a base de chocolate 100% con un glaseado espejo de chocolate y las trufas de chocolate. Lo que tenemos acá es browning de chocolate con un glaseado espejo de chocolate oscuro. Actualmente los productores de nuestro país alcanzan rendimientos de 10 a 15 quintales por manzana. Con prácticas y tecnologías de manejo se incrementa hasta 20 quintales por manzana. Nicaragua se encuentra en la posición número 42 de los países que producen cacao. Para TV Noticias, Abigail Benavides.